¿Castillo? Castillo, Castillo Virus La zona, la zona magia Devlan virus Creo que no te escucha por el avión Yo apenas escucho también ¿Cómo, cómo? Devlan ¿Qué fue que te... ¿Tienes el GTA V? ¿El GTA V? No sé Sí, todavía tengo en la cuenta Lo instalé, pero Lo había formateado Lo puedo volver a descargar Descargarlo, man Lo escucho bajísimo, tú La tensión Gente, en dirección al castillo Ah, lo vi, lo vi Oye, el Lissi se quedó pegado, man Pegado a sus recuerdos nomás, men ¿Police? ¿Por qué? 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 Yo siempre Es como miércoles, loco Puede ser que no hay una puta Mira en este mambo, Marcelo ¡Ale, miércoles! ¡Ale, salí, salí! ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! Retirada la foto Retirada, cabrones Bueno, yo salí de ahí, me Bueno Bueno, yo salí de ahí, me Vamos a hacer tú como ya, cabrón A traer una win ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! Sáquense, salen sus hijos ustedes Y ya luego nos reunimos ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! ¡Oh, me caí! No, con la de atrás La blusa en el piso Claro ¡Uy, cabrón! ¡Que te disparó! Hay otra en el piso, vos 3 Agastro Ahora sí ¿Otra? Estamos joditas a acabar Vámonos atrás, vámonos atrás, suficientemente No, te gusta, pensé que te gustaba agarrarme a boletra Uy, no hay puerta aquí Uy, coño, me hice daño Había dos vatos ahí Me noqueo, me noqueo Uff, dámelo aquí No, no, no hay lo que dices, no hay lo que dices El vato creo que está solo A ver No tengo el vato, no tengo el vato Vamos al vato, vamos al vato Podemos ir a hacerle sándwich Sándwich por segundo No, es que tengo Es que tengo Tengo ref que no Yo se relé y car tengo no más Otra madre Hasta que en esa casa cayeron como 5 creo Dudo que sean de la misma patria Escucho pasos Es del vato, es del vato Esa casa está despejada, ¿dices? No lo sé Sí, aquí está el vato Sí, aquí está el vato Viste el vato Deja un carro aquí Mirá vos, cuatro aquí en ese Me voy arriba Vale, el vato está acá ¿Dónde están, mens? Estoy arriba, estoy arriba Mira A ver si tú miras Puta mira ese men El Jiménez Mira el Jiménez ¡Lololol, cierto, cierto! ¿Los asaltamos a esa foto? Tomátelo eh Confío, Durd No tengo piso de aquí No tengo mira tampoco Vale, el segundo piso, el segundo piso lo he visto Están متichange, están nada tegalo, el segundo piso Que suben al tercer piso, Pedro, no tengo mira Es que en el tercer piso lo disparé y opa, que al fin es que todavía estoy ahí Aquí hay Thompson, ah, aquí hay Thompson Está muerto Por otro lado se va Es que le salía nada más creo Por otro lado le va a llegar Llega el pato, se llega el pato Yo lo voy a rescatar Vamos Ale, vamos Ale, vamos, están distraídos conmigo Están distraídos conmigo Ufff, se emociona A la casa, a la casa Blizzard Despacio, despacio, control, control, camina con control Camina con control Blizzard No, pero el recoin de la gama está A la casa, a la casa, a la casa, a la casa No, pero el recoin de la gama está No, 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 está a la casa Están curando Avanzame el plazo Quédate en un muro, quédate en un muro, Ulises, quédate en un muro No se conocen, la verdad Están afuera, están afuera Están en el cadáver también, en el cadáver también Están afuera, están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Viene, viene, viene 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 El primero Anda, anda, anda Anda a ver celeste ese vato Viene, para pericia Lo veo, lo veo Está bien fuente Por la derecha se abre, por mi derecha Está jodido, está jodido Me abro, me abro más Está en el medio, está en el medio, en la plaza Ulises, está en la plaza, en la plaza Oh si, eso, mira, llegamos cerca del drop Y esperamos a Anki, si nadie se acerca Lo cogemos Si alguien se acerca, lo metemos en Ulises Ulises, ven aquí Uy ¿Tiene misión de ahí? Aquí estoy Ya, de aquí miralo, de aquí miralo Cabrón ¿Dónde está? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Dónde está? Me dio Me dio un putazo el patro Está ahí en la plaza, se mete, se mete Por detrás, por detrás Ve, 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 ve. Ven, 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 ven ¡Aquí él hizo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ese te ayuda! ¡Uff! ¡Casi me chingga, cabrón! Casi me voy a dormir, tú. Casi me voy a dormir, de verdad. En la vida real. Hasta aquí el video de hoy. Sí, decimos hasta aquí el video de hoy, tú. Sí, sí. Sí, sí. Puta, te lleva un putazo, Ulises. Sí, bot. No puedo ahora. Tenga la. Sí, va a operar aquí en la... En la... Sí, silencio ahora. Sí, silencio ahora aquí. Sí, silencio. Sí, silencio. Sí, sirve. Sí, voy a sacar las armas. Sí, voy a sacar las armas. Va one. O la web se delguna. No, no me déjé. Sí, prefiero el inventario y va o da 1 y regona la. Ese la puedo ganar chicos. Es la última. Si me dicen si hay usted una arma del 5 Hay una G36 acá creo que estaba Acá hay una G36, ¿no? Solo que te lo encuentro y aquí cuesta conseguir balas del 5 Sí, sí, pero sí tengo Bajas como miércoles Entonces perdón por molestarte con mi amistad Que es balas del 5 ¿En qué peligro era eso le hice? No sé, men, ya solo he visto otra vez Esa pero es un cague de risa, salvo El escarismo y la había visto, es el men Lulal El niño salió y me mató con su rayo láser Mira, mira, no ha quedado el niño Lozado, lozado, lozado ¿Dónde? Para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos, dos, corriendo aquí ¿Lejos? ¿Cruzando el mar? Eh, cruzando el mar Cruzando el mar Tira, me tira Tengo mira por 8 Tienen una mirada, ¿eh? Tengo una mirada Tengo cuatro con más Ah, vale, vale No te asume, no te asume ¿Están a fuego? Ah, va a coger el bote, sí, sí, sí Mira, mira, mira Va a coger el bote, va a coger el bote La SKG, la SKG se me da que la mini Vale, la mierda Se me tomó bien Tío, sí ¿La vio? Lo vio, creo Sí, sí, sí Ahí está Uy, ¿se cabró? Casi me metí un putazo, tú Mira la zona Es otra, hay otra Hay otra, hay otra más allá Virus No, va a ir hacia abajo Parale, parale, abajo Sí, sí, sí El menos desde allá No sé si le di, no sé si le di Va a ir abajo ¿Viene alguien? Ah, no, lo estoy No veo, es magnísima No, 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 no Joder, tenemos uno Bueno, 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 bueno Creía que me podía dar ponte Tenemos uno ahí Mátalo, mátalo, mátalo Mátale, mátale Mátale, mátale, mátale No lo veo, es que no lo veo Solo lo vi pasar Me acaban de dar un putazo Desde las casas de 260 me grabó un putazo Ah, Marca María Su pato, su pato estaba por el ponte Pero no sé A mí me iba a cruzar el río Pero me dijo que en él estaba No, no, ese es otro Ese es otro, ese es otro, me Un 255 Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Pero él, él Subo, mira, ah, mira Ya cruzó, ya cruzó Mierda ¿Dónde? Por ahí está Por ahí, por ahí Por la Marca Está debajo de nosotros, me Está debajo de nosotros, seguro Sí, sí, sí Debajo, debajo de nosotros El vato Un vato cruzando el puente No creo, no creo, no creo, no creo. Bueno, bueno, el otro vato está ahí, mira. Está cruzando, está cruzando, está cruzando, está cruzando. Necesito gente, necesito gente de la puente en allá. Sí, sí, está cruzando el puente. Necesito gente conmigo, necesito un menés conmigo, por favor. Tenemos uno aquí a la derecha. ¿Lo viste cruzando? Está en el puente, en medio del puente, creo. En medio del puente está. En el 105. Va a tener que cruzar por zona, viene, viene. Va a cruzar por zona. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está, ahí está. El carro rojo. Mirale, mirale. ¿Dónde está en el puente? Ahí está, camión rojo. El carro rojo, camión rojo, camión rojo. No, 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 no. La hueve. Está atrás el támelo. Venga, vengale, venga. Cómo denlo ahí. Voy, 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 voy. Cómo denlo ahí. No, 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 no. La hueve. Cierro. Seguro que no se ha tirado al agua el PRC No, no, está ahí, lo estoy viendo Tiro este, vengala, vengala Yo no tengo vengala No, yo tengo ¿Cómo? Yo tengo vengala Ah, tírala, tírala Esa, se tiró, se tiró Derecho, izquierda Derecho, izquierda Dale, vamos No voy a llegar, no voy a llegar Creo que viene ¿Quieres pisar para la base? No voy a llegar, no voy a llegar Yo creo que ya llegó, pero... Mira, mira, mira Marcel, Marcel No me vaya a cagarla No, no sube, no sube, no sube Tiene que ir por acá, por la orilla Este es la derecha Este es la derecha Este es por la derecha A ver, a ver Vamos, 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 vamos No, 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 no No, 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 no ¿Está muerto? No sé, no sé, no sé No, 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 no No, 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 no 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 sé, no está muerto No está muerto, no esta muerto Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Lo tengo, lo tengo a lo vista, lo tengo a lo vista. Debajo de las piedras, bajo de las piedras. Vale, vale. Debajo de estas piedras. No lo veo. Súbete, 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 Dulice, súbete, subete. No quedan, te rematan. Si no quedan, te rematan. Súbete, súbete. ¿Lo ven? No, no, no. No puede salir, no tiene escapatoria. No puede salir. ¡Estoy por allá! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No sé dónde está ahí. Yo tampoco, perro. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Estaba cerca! ¡Estaba cerca! ¡Fuera! 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 Uy, estaba cerquísima de mí, cabrón. Joder. ¿Cómo había llegado tan cerca? Vamos, vamos, vamos. No lo sé. Quiero devorar mi dinero, tú. No te preocupes, ya me vengues por vos. Se quedó sin bales. Siguís teniendo bales, te has matado. Es que desde arriba vení disparando yo, men. Se quedó sin bales. Uy, verga, no lo he matado. Te matan, te matan, te matan. Las casitas te chetan. Está lejísimo, te dio un. La más seguro es que a mí me lo siento. Dale, Joder. La más seguro es que a mí me lo siento. Dale, Joder. Ven, 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 pégate más a la izquierda. Tenemos 30 segundos. Dale, Joder. Uy, la, la, este, la, el drone looteaba. ¿No te hace el drone, Luis? ¿Ale? ¿En qué tiré? No sé, men. Ese drone. Creo que voy a resucitar para lootearle y luego me voy a morir, creo. Te creo. Te creo. Pero necesito un Jutsu, un Jutsu prohibido en lo máximo. Vamo, vamo, vamo. Hay carro. ¿Desde dónde? Casitas. No, no, no. Van a cruzar el puente. Casitas de ochenta. Putazo. Vem, pero es que nosotros tenemos que ir allá. Esa única escapatoria. Puta. Cierto. Uff, incendiaron los dos estos, joder. Sí. Vamos a carro, Ulises. Puta, estamos cagados. Son jodidos, son. Están en la misma situación en la que estaba el que metamos esto. No, no hay carro, wey. Estamos muertos. La vida acaba de dar un giro de 180. ¡Ganamos, señor! Acabamos de ganar un dupe. Dale, dale. Me voy por el lago. Un día 15. ¿Cuántos 10 gran bots? No mames, envidioso. Ahí voy. Oye, Pato, ¿dónde dejó ese pinche bote mío? No sé, está... Hay un bote que está en llamas ahí en medio río. Sí. No sé si te refleja ese. Un carro encima de mí. Ah, no puedo tomar nada aquí. Están jodidísimos, wey. Sí, man. ¿Vas a ser jugando más? Dale, dame. El dúo dinámico se pone de pinca. Puta madre. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo va el cacho? No funcionó. Está mal. ¿Cómo se ve a chascolas, eh? Sí. Me tengo KD. El KD en dúo lo tengo a 4 puntos con este directo. ¿Dónde se ve a eso? ¡La madre, quirónica la vida, man! ¿Dónde? Derechazo, derechazo, Ulises. ¡Oye, ese cabrón no está! ¡Oye, ahí está! ¿Para que te busques este siniestro? ¿Dónde? Me dio el rango. Vete a la izquierda, vete a la izquierda, Ulises. No, a la izquierda va a estar el vato. Se va a cruzar el cuello para... De repente va a intentar flotearme. ¡Ahí está, ahí está! Está a la izquierda. ¿Seguro? Todo el control. ¿Tú debes... ¿Ya sabes mucho que está en la calle? ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo, siga, 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 siga! ¡Sí, siga, siga! 27, 28, 23. Se va, se va, se va. ¡Una WC! ¿Dónde estás? Sí, va, sí, va, sí, va. En... ¡Carde, du! Ah, índice AM. Sí. Es 0-71 13 personas A ver, no jugo esto A ver, no jugo Hay carro aquí ¿Undoo? ¿Por qué? ¿Por qué trajo los vatos cruzaron? Fuera otro puente Era otro puente, ¿no? 0 Ya tengo uno, sí 0 Joder, no hay carro Lo hice todo Se había rosado todavía Pero esto me da calor ¿La le hice? Uf, mató, mató, mató A ver, yo te recomendaría Te recomendaría morir, la verdad Pero no se da la última fuerza, men Te recuerdo que es el muro de niebla Pero es mejor que ir a pie O al menos es más rápido Lo hace un poco ¿Cómo es que lo hace un poco? Papá, mira los movimientos Me parecen los reclutas de Rainbow Six Ah, sí, sí Ya estoy Es que reembolsamos el juego, men Ulises Calla ¿Y por qué son vos, pavo? Porque no hay jugadores Ya jugo pinga No hay hackers Como Ulises y Alex ¿Nos descargamos la tarjeta 5? ¿No? ¿Dónde sirven? Vale, yo mañana lo descarro Estaba diciendo a Ulises que tiene que ayudarme a vender toda mi mercancía Pero... Tres personas que ya lo... Que Ulises ya está con su aguinalo en sí, también Es imposible Tengo para vender el cargamento de cocaína Pero la mitad, marihuana La salma Y no me ha gustado María Fernanda, tú Paraíse, paraíse Vete, 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 vete Para mató ¿Es por eso o no? Nooo Sobra puedes No, mira, ya tienes a 10 personas ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Probaste sin el Discord y todo? No, claro Yo siento, por ejemplo, puedo seguir Ulises, tienes a 2 personas viéndote al directo, ¿ah? No sirve, no sirve Tienes que ver a lo mejor Si antes se te veía bien y no he hecho aquí Ustedes se suscribí con Twitch Prime con los Twitches Papi, la actualización es el único video con más contenido ¿No vas a ver? Vamos a reír el canal del Instagram Incluso la actualización carga a la isla No hay una denuncia La verdad no Y te lo cierro Tiene que ver con todo ser Tienen que ver con todo ser Llegué muy negros, la verdad. Caí como una sirena según. En medio de la nieve. Fuiste a morir ahí.